Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar con ustedes y por venir a brindar por Gabriel y María Isabel porque para mí desde el año 2000 en que tuve la oportunidad de conocer a Gabriel en un taller que dirigí en la Biblioteca del Centenario que repetimos después en ese mismo lugar por dos veces más y cuando él inició su labor no como bloguero pero sí como recopilador de todo el material que habíamos trabajado en esos talleres fue para mí una sorpresa que en el último taller que era sobre poesía colombiana en la última sesión llevó un libro donde estaban recogidos todas las sesiones que habíamos hecho y todo el tiempo que duró el taller eso fue algo que realmente pues para todos fue magnífico porque tuvimos una herramienta, una memoria real de ese taller y después él quedó con el gusanito que se le sembró ahí de homenajear a lo que los demás hacen cosa muy rara en este país en donde nos acostumbramos a celebrar al otro y en esta república de valle bueno, donde generalmente no nos reconocemos en nosotros y lo que hace precisamente Gabriel y lo que hace María Isabel y lo que hacen ellos es eso precisamente reconocer el esfuerzo, el trabajo, lo que los demás de alguna manera hacemos y por eso tenemos que estar siempre agradecidos eso es básicamente lo que tendría que decir gracias Marito Romero gracias